El programa En Singular se complace en presentarles el día de hoy la primera parte de la entrevista con el Padre Ignacio Larrañaga, religioso capuchino que se ha dado a conocer a lo largo y ancho del mundo gracias a una pluralidad de libros sobre temas de oración y religiosos, y también por los talleres de oración y vida, a través de los cuales miles de personas han tenido una verdadera experiencia del Dios vivo. En este primer encuentro con el Padre Larrañaga, Él nos hablará sobre su vida, la cual de acuerdo con sus palabras siempre la dejo a la deriva, a la merced de las olas, a sabiendas de que el dueño del mar controlaría la fuerza y la dirección de los vientos. El Padre Ignacio Larrañaga, hoy con Miriam Montoya. Padre Ignacio, durante largos años usted mantuvo una obstinada batalla por desaparecer, por mantenerse oculto, por llevar un bajo perfil aún navegando en medio de tumultos de gente. Pero un día, bajo ciertas circunstancias, usted escribió un libro autobiográfico, La Rosa y el Fuego, que yo considero un libro muy apasionado en muchas de sus partes, como aquella en que narra esa noche en 1957, asomado a la ventana del convento donde estaba. Y usted tuvo algo así como una experiencia mística, una noche mágica. Háblenos por favor de esa noche y de ese encuentro con el amor de su vida. Bien. Y efectivamente eso sucedió, es una gratuidad infusa extraordinaria, es decir, que se superan todas las normalidades psicológicas, ¿no? Y no hay palabras ni maneras de alguna manera de transmitir el contenido esencial de ese, llamemos así, fenómeno espiritual, ¿no? Yo consideré, después supe que era eso una gracia o experiencia infusa extraordinaria. Es decir, primeramente que es repentina. Segundo, que es desproporcionada, desproporcionada para las, la preparación que tenía, que no tenía ninguna preparación, viene repentinamente. En tercer lugar, que es infusa. Es decir, no es una sensación de algo que a uno le viene desde dentro por facultades psicológicas especiales y le sale y se envuelve en un fenómeno psicológico. No es eso, sino que todo lo contrario, la sensación perceptiva y empírica es que viene de fuera para adentro. Por eso infusa, invadiéndose. Y finalmente que es una experiencia, bien podríamos decir, extraordinariamente viva y una sola vez en la vida generalmente. Pero deja efectos para toda la vida. De tal manera que si hay un recuerdo de ese hecho, a los 20 años que sucedió, produce efectos parecidos al momento en que eso sucedió. Esas son más o menos las características de un fenómeno de esos. Y esto es lo que yo, me sucedió. Y me sucedió, digo, porque yo no tuve parte en eso. Se realizó en mí. Algo gratuito. Completamente, y que no depende de mí, y viene de fuera para adentro, y hasta ahora. Pero más allá del fenómeno, Padre, yo lo que quiero es que usted nos cuente qué se le reveló a usted de Dios en ese momento, de la ternura, de la grandeza. A ver, ¿qué recuerda de esa noche tan mágica, Padre? Pues yo ahí describo más o menos, pues es una sensación, pues es muy difícil de explicar. Es un gozo, es un desbordamiento, es una embriaguez de ternura, de amor. No hay palabras, no hay poesía. Se podría escribir alguna cosa que diga algo semejante. Pero es una cosa inenarrable, es una cosa realmente inefable. No se puede hablar. Pero fundamentalmente es una invasión, yo diría que mucho más que invasión, una especie de embriaguez, de ternura, de amor, de afecto, de dulzura, de sentirse envuelto, compenetrado y arrebatado por el amor, como si fuese una ola inmensa. Pues son palabras, son maneras de decir, pero al final hay que decir, era algo de eso, pero no era nada de eso, era otra cosa y mucho más. Padre, ¿qué cambió en usted, en sus esquemas, en su pensamiento, en su forma de orar a partir de esa noche? En la manera de orar, hasta ese momento, mi oración era dirigida a Jesús. O sea, yo me relacionaba en la oración, el interlocutor de mi diálogo, si así se puede hablar, era Jesús. Y a partir de entonces comenzó a ser el Padre, aquel que Jesús habla constantemente de su Padre, el Padre y yo somos uno. Bueno, aquel Padre, que se supone es la fuente de todo amor, y Él es amor, y cambió en esa dirección el interlocutor de la oración a partir de entonces. Eso por un lado. Y por el otro lado, la visión general del Evangelio y de la religión cambió completamente también. En la dirección de todo lo que yo he dado en estos 30 años, nació en esa noche, ¿no? El amor gratuito y eterno de Dios, y que todo el Evangelio al final se resume en la palabra amor. Hay que ver cómo Jesús nos da el testamento final. Mi último deseo es que yo me voy, pero ustedes dedíquense a amarse unos a otros mientras yo vuelva. Nos da la superación de las leyes salvajes del corazón hasta llegar a decir eso. Amar al enemigo que está fuera de todas las leyes del corazón humano, ¿no? Y todos los pobres y desconocidos y insignificantes y arrinconados son los favoritos. Es decir, el amor es para los no amados. Y Jesús fue buscando a los no amados. Y así una serie de elementos que están en mis libros y están derramados, explicados de otra manera. Pero es a partir de esa experiencia. Estamos hablando de 1957, usted era organista en una parroquia, apenas estaba iniciando su vida sacerdotal. Pero bueno, pasa esta noche, ¿qué caminos siguen para usted, Padre Ignacio? Bueno, a partir de ahí más que nunca, es una necesidad de comunicar al mundo la maravilla de Dios, como Dios Padre, aquel que Jesús nos presentó en este mundo, y de alguna manera lanzarse al mundo de donde quiera que sea, Dios me abrirá las puertas para anunciar el amor gratuito y eterno de Dios. Que sean como sean y hayan hecho lo que hayan hecho, son amados gratuitamente. Y que Jesús nos dijo que los últimos serían los primeros, es decir, el amor no se merece, no se conquista, no se obtiene con buena vida, con buenas obras, simplemente se recibe porque Él es así, es por esencia y naturaleza, es amor. Pues entonces yo comencé, efectivamente estaba encima de un órgano, y yo creía que toda la vida iba a ser así, y me daba pena de que esa fuese mi vida, y no la oportunidad de gritar ante el mundo cosas que uno había sentido. Y entonces comencé a pedir a las autoridades de mi orden, comencé a pedir el deseo de ir a alguna parte para ser misionero, se decía entonces. Y efectivamente después de un año ya me permitieron, y después estuve en Chile, seis años, y bueno, todavía estoy en Chile, pero trabajando seis años, y después Dios hizo, porque todo es conducido por Dios, que yo también creara, fundara una institución franciscana que se llama CEFEPAL, Centro de Estudios Franciscanos y Pastorales para América Latina, y con aquello yo me metí en el franciscanismo como estudio, como escritor, y sobre todo como divulgador del franciscano, del espíritu primitivo de San Francisco, ¿no? Y así comencé a recorrer, o sea, Dios me abrió esa puerta, y comencé a recorrer estos países, España también, Italia también, y de ahí pasé insensiblemente a los encuentros de experiencia de Dios. ¿De qué manera? Pues de la siguiente manera, pues es interesante, porque mi trabajo fundamental en estos 30 años han sido los encuentros de experiencia de Dios. Eso la gente, como ve tantos libros míos y así, le parece que lo importante mío es el escritor, no es lo importante, lo importante mío es el apóstol que va en los encuentros de experiencia de Dios, como esta semana, como la semana que viene y la que viene, etcétera, ¿no? Y entonces yo efectivamente estaba con programas franciscanos en San Pablo, dando a los capuchinos de barcileiros de la provincia de San Pablo, dándoles, pues, todo lo que yo había estudiado de franciscanismo renovado, posconciliar, y de pronto, pues, yo veía que el tema era, el tema era fraternidad y oración. El tema era fraternidad y oración. Bueno, yo comencé diciendo que fraternidad es imposible sin Dios. En fin de cuentas, en los frailecitos allí, yo les decía, tú, ¿por qué viniste aquí? No fue por los compañeros, viniste buscando a Jesús. Y tú también, tú también buscando a Jesús. Todos están aquí porque vinieron buscando a Jesús. Entonces, si Jesús está vivo y presente, la fraternidad es posible. Pero si Jesús no está vivo y presente, la fraternidad es una utopía. Es una utopía. Bueno, porque normalmente las personas se juntan y se viven por elementos comunes. Primero el sexo, forma la primera pareja, digamos así. De ahí viene la consanguineidad, los hijos. Los hijos, pues, tienen consanguineidad, sangre común. Por eso son hermanos. Los amigos, grupos de amigos, lo que nosotros llamamos la afinidad. Hay una empatía, una simpatía, unos con sí, unos sí y otros no. Y vienen los grupos de amigos. Pero los frailecitos que están ahí, no tienen ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. Entonces, ¿quién tienen? Tienen a Jesús. Por Jesús vinieron. Si Jesús es vivo, entonces la fraternidad podrá ser. En esto se levanta, espérate, porque viene lo interesante. En esto se levanta el provincial y me dice, ¿por qué la semana que viene a otro grupo no nos hablas toda la semana de Dios y nosotros toda la semana hablar con Dios? Y automáticamente le acepté. Porque yo para ese momento ya había escrito el muéstrame tu rostro y había tenido las experiencias y entonces, pues, dominaba toda la materia y era capaz de estar, pues, una semana entera hablando de Dios. Porque ya tenía una preparación. Te digo todos estos detalles para ver cómo Dios va llevando las cosas de manera imprevista. Y de esta manera, entonces, nacieron los encuentros. A la semana siguiente ya se le dio el nombre de Encuentros de Experiencia de Dios. Hasta ahora, 35 años. El Señor le permitió a usted saborear algo de cielo en esa experiencia de la que ya hemos hablado. Pero, ¿cuántas veces le ha permitido saborear todo lo contrario? Casi que infierno de la amargura, de la contradicción, de todos estos temas que usted nos habla tan ampliamente y como con tanta sabiduría en cada uno de sus libros. Pero, personalmente, Padre. Naturalmente, hay experiencia también de eso. Y por eso es que se escribe. Y se escribe, diríamos, con practicidad. Y por eso es que toca al lector. Y por eso es que lo leen así. Efectivamente, después de haber sido yo, después de haber fundado este grupo que se llamaba, era un equipo que se llamaba CEFE, para el Centro de Estudios Franciscanos y Pastorales para América Latina. Bueno, pues a partir de ahí hubo, hubo, hubieron. Entonces, entonces, capuchinos y franciscanos convivimos en un centro. Cosa que en aquel tiempo era inusitada, incomprensible.